Uno de los ídolos de Javier Milei, Milton Friedman, escribió allá por los años 70, solamente una crisis real o percibida como real produce un cambio importante. Cuando esa crisis ocurre, las acciones que se toman dependen de ideas que están disponibles en ese momento. Creo que esa es nuestra principal misión, desarrollar alternativas a las políticas vigentes, mantenerlas con vida y mantenerlas disponibles hasta que lo hoy políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Esta frase de Friedman es la que toma Naomi Klein para describir las políticas del neoliberalismo como una doctrina del shock. Y shock es una palabra que ayer escuchamos un montón, que venimos escuchando un montón y que muy probablemente sigamos escuchando un montón porque lo que va a desplegar Javier Milei, ya lo dijo, ya lo anticipó, ya lo ratificó ayer en su discurso inaugural, va a ser doctrina del shock. Nosotros estamos en una crisis real, no imaginaria, no es nada imaginario lo que nos cuesta llegar a fin de mes, lo que se deterioraron nuestros sueldos este año, lo que aumentó la pobreza, lo que se vació el Banco Central de Dólares. Pero el atropello que auguran las primeras medidas de Javier Milei contra el bolsillo de las mayorías es tal que hacía falta exagerar esta crisis para no caer en el mismo error de Macri. ¿Cuál fue el error de Macri? Cuando arrancó dijo, compárenme, evalúen mi gestión en base a si puedo reducir o no la pobreza. Bueno, la gestión de Macri fue un fracaso porque cuando asumió medida por él tenía 27% de pobreza. Y cuando se fue tenía 35% de pobreza. La de Alberto Fernández también fue un fracaso porque cuando asumió tenía 35% de pobreza y cuando terminó tenía 40% o 43% según el momento que tomes de este año porque todavía no hay estadísticas disponibles para este final de año. Ahora, Milei, que asume con el 150% de inflación, uno diría que no necesita exagerar la gravedad de la crisis si la puede bajar relativamente fácil. Bueno, el problema es que las medidas de él no apuntan a bajar la inflación, la van a subir. Entonces él no se quiere comparar con este 150% de inflación. Se quiere comparar con un 15.000% de inflación que dice que hay o que va a haber o que podría haber habido o que podría haber en caso de que... Escuchá, lo dijo así en el discurso. Tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. Dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos deja. Una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Una inflación plantada del 15.000% anual, dice Milley. Mirá, me hicieron volver a todos... Yo hoy traje, para mostrarles el plan Krieger-Basena más tarde, un libro de Mario Rapoport, un libraco de Mario Rapoport, que es donde acudo cada vez que quiero ver cómo funcionó cada plan económico de la Argentina. Pero me hicieron revisar toda mi biblioteca, todos mis manuales de la facultad, para ver si en algún lugar figuraba la inflación plantada. ¿Y saben qué? No figura en ninguna parte, porque la inventó Milley ayer. La inventó para compararse justamente con una crisis percibida mucho mayor de la que realmente hay y para auto-exculparse de lo que va a hacer en este próximo tiempo con medidas de shock que van a aumentar esa inflación tremenda del 150% que ya teníamos y que no hacía falta exagerar. Es cierto que Sergio Massa también tenía en agenda una devaluación y que también tenía en agenda un set de medidas que iba a terminar generando más inflación en estos primeros meses. Pero la responsabilidad de Javier Milley es elegir el camino menos cruento para llevar adelante eso. Lo que está tratando de hacer es crear un fantasma para después vendernos el refugio. Está inventando una amenaza para después vendernos la solución. Algo que además, dicho así, tan burdamente, no parece que vaya a comerse la población, ¿no? Cuando le empiece a llegar la cosa con mucho más aumento de lo que le llegaban hasta ahora. Esa falopa que tiró Milley no fue la única, tiró un montón. Tiró, por ejemplo, también un déficit fiscal del 15%, 17% dijo, 17% del PBI. Dijo, de eso hay 15 puntos que son déficit fiscal, que son 5 del Tesoro y 10 del Banco Central. También una mezcla recontra falopera que no tiene absolutamente nada de asidero en ninguna metodología de cuentas nacionales, ni del Fondo Monetario, ni de nadie. El déficit fiscal primario que había comprometido Massa con el Fondo Monetario para este año era 1,9%. Las medidas que tomó para ganar las elecciones van a llevar ese déficit al 2,8, al 3,5, lo pueden incluso llevar. Algunos, los más audaces, dicen 4. Ahora, ¿cómo se llega de ese 4 al 15? Mezclando peras con manzanas. Sembrando además mucho más pánico en la población entre los que tienen un depósito en el banco, por ejemplo, porque no está claro qué va a terminar haciendo con ese déficit del Banco Central, si se lo va a pasar al Tesoro, si va a haber un bono compulsivo. En fin, lo mismo que cuando habló de los muertos por COVID. Ahí tiró la peor de la falopa, lo destaca hoy Sebastián Lacunza en el diario AR en una nota buenísima que justamente se titula Un cúmulo de datos falsos, tergiversados o exagerados, mal signo para comenzar un mandato presidencial. Fíjate, ahí, en base a las cifras de la OMS, en base a las cifras internacionales, desmiente tajantemente lo que dijo Mileide, que acá habíamos tenido más muertos que en el resto de la región por cómo llevamos adelante la cuarentena. Bueno, Argentina tuvo menos fallecidos cada 100.000 habitantes que Brasil, que tuvo a Bolsonaro al frente de la política sanitaria, que estaba sentado ahí al lado de él. O sea, mientras Mileide decía que nuestra política sanitaria era peor que la que llevó Bolsonaro adelante en Brasil, Bolsonaro se reía a su lado sabiendo que tuvo muchos más fallecidos cada 100.000 habitantes que Argentina y que también tuvieron más que nosotros tanto Perú como México como Chile. Esto medido como exceso de muertes en 2020 frente a 2021 y a 2022. O sea, no hay nada que discutir de esas cifras. Y él lo discute. Lo discute porque quiere agrandar la crisis. Lo mismo que cuando dice que se mantuvo estancado el empleo con Alberto Fernández. Lo único quizás que tuvo de bueno el gobierno en términos económicos de Alberto Fernández es que se crearon 300.000 empleos privados formales. Lo dice el Ministerio de Trabajo en sus estadísticas de cada uno que hace aportes al sistema de seguridad social. Es el mismo dato que muestra que durante el macrismo se destruyeron 250.000 de esos empleos. La mayoría en fábricas, en la industria. Entonces, ¿para qué exagerar la crisis? Bueno, para eso, para generar una crisis más grande que justifique el despliegue de lo que va a venir después. Ese despliegue que va a empeorar todas estas variables. Un despliegue que, bueno, va a ser especialmente cruento con un montón de gente que lo votó. Y que él espera, se va a bancar eso porque es el último mal trago, como dijo. El problema es que ese aviso ya lo recibimos muchas veces, ¿no? Milley ayer avisó que va a doler. Avisó que lo que viene va a ser difícil. Pero que este es el último mal trago. Se apoya ese discurso en un clima de época hiperindividualista donde crecen la posverdad y el descrédito en lo racional. Fíjate, así como a un antivacunas o a un terraplanista, a un terraplanista vos no le podés convencer de que la Tierra es redonda, por más argumentos racionales que le pongas. Bueno, el argumento de qué pasó en la historia con este tipo de medidas, a alguien que le cree a Milley no le entra. Y con eso cuenta Milley creyendo que esa persona se va a bancar ese sacrificio en vistas de que sea el último y de que después venga todo lo bueno. Claro, eso es lo único que le permite a un tipo como él ayer plantarse en el atril, como se plantó, y contradecir sus propias afirmaciones, sostener inconsistencias sin sonrojarse, lanzar propuestas disparatadas como lanzó durante toda la campaña. Eso engarza con un clima de época también. Pero hay algo que tiene Milley que tuvieron todos los ajustadores anteriores. Lo inventó Margaret Thatcher. Es el no hay alternativa. Y lo dijo así en su discurso de ayer. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. No hay plata, no hay plata. Y la gente se lo puso a corear. Y después dijo, sí, esto es lo único que podemos hacer. No hay otra alternativa. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación. Y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Cinco veces dijo la palabra ajuste, Milley, en su discurso. Ninguna la palabra casta, que es a quienes había acusado de todos los males durante toda la campaña electoral y que ahora incorporó como sus propios funcionarios. Cinco veces la palabra ajuste y ninguna la palabra casta. Y cuatro veces dijo esa misma frase. No hay alternativa. Escuchala una vez más. Quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigente. Y al decir esto, lo vitoreaban. ¿Por qué? No porque sean idiotas. Para nada. Porque le creen que va a ser el último mal trago. Porque le creen que no hay alternativa. Shock, pobreza, indigencia, menos trabajo para todos. Pero eso es para ver la luz al final del camino, dice Milley. La misma cantinela de siempre de los ajustadores. Ni siquiera son nuevas las metáforas en este caso. La luz al final del camino, el último mal trago. Todo recauchutado, reciclado de lo que venía pasando en planes anteriores de este tipo. Lo que sí es nuevo es él. Como escribió ayer Camila Barón, Milley tiene un perfil popular y juvenil que lo diferencia de la derecha que conocíamos hasta el momento. Es un presidente que ama a Estados Unidos, pero no sabe inglés. Que defiende a los ultramillonarios sin ser de esa clase social. Un fanático de sus ideas, que cree profundamente en lo que dice. Un pastor dispuesto a dar su vida por su creo liberal. Y claro, al pastor lo siguen ovejas en general. Y a eso apela él. Esa podría ser su fortaleza. Junto con condiciones internacionales muy buenas, pero donde nadie regala nada. Y no mucho más. No tendría muchas más fortalezas. Ahora, su debilidad es mucho más ostensible. Va a gobernar en una minoría parlamentaria y ejecutiva tremenda. Ningún gobernador, apenas media docena de intendentes, siete senadores, 30 diputados. Y eso además, como escribió Fernando Rosso, esta mañana también en uno de sus lugares donde escribe, no es contrapesado por la calle. Porque ayer no es que estaba llena la plaza de los dos congresos. Estaba lleno de la mitad para adelante. Y la plaza de mayo tampoco estaba llena cuando llegaron. La presencia internacional fue muy deslucida. No fue una presencia internacional que uno diga, bueno, está Biden, está Xi Jinping, y cierra la grieta internacional y están todos ahí. No, eran todos más bien marginales. Y tiene un 55% que es más volátil de lo que parece. Un 55% de la gente que no quiere más esta inflación irrespirable, pero que tampoco sé si está como para que le sigan metiendo la mano al bolsillo después de siete años seguidos que se lo hicieron. Porque se lo hizo Macri y porque se lo hizo Alberto Fernández. Porque a Macri no lo votaban ni en pedo por eso. Porque estaba muy fresco el recuerdo. Y porque a Alberto Fernández lo querían afuera, como prometía Milley en la campaña. Ahora, es posible que se desencanten esos que van a sufrir. Es posible que se desencanten los que esperaban venganza contra el kirchnerismo y escucharon que Milley ayer dijo que no venía a perseguir a nadie. Pero esos, lo más probable es que tengan pronto su apetito satisfecho. Porque la construcción de un enemigo es necesaria para cualquier épica. Y Milley todavía no sabe bien quién o qué va a ser su enemigo. El enemigo del ajuste, ese va a ser su enemigo. Pero él todavía no sabe qué cachito del peronismo puede llegar a ganarse para el ajuste. Así como lo hizo Macri a principios de su gobierno con Masa. O qué cachito de los gobernadores, como hizo con Schiaretti, y con el cabalismo de Schiaretti ya, y que ya lo metió en su gobierno. Mientras tanto, lo que va a hacer es terrorismo. ¿Qué es lo que empezó a hacer ayer? ¿Soy yo o el caos? ¿Es esto o la hiper? Acepten la cirugía mayor que después viene la recuperación. Bueno, eso es lo que vamos a ver de acá en adelante con los anuncios, si son mañana o pasado, y con su desenvolvimiento posterior. Terrorismo y falopa. Mucha falopa. Igualito ayer. Pasaron cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoviz.